Desde que el pasado 30 de mayo se decretó la fase recuperativa tras las intensas lluvias que afectaron a 100 fuegos, el grupo temporal de la provincia concibió varias acciones para en esa etapa evaluar y resarcir poco a poco los daños. En la agricultura, por ejemplo, aquí se estiman pérdidas de cultivos varios en más de 7.057 hectáreas, aunque se elaboran aquellas cosechas recuperables. No obstante, con el paso de la tormenta subtropical Alberto, fue imposible rescatar aproximadamente unas 2.550 toneladas de producciones. De igual manera, otros impactos negativos hubo que lamentar en actividades económicas e industriales las que actualmente muestran signos de revitalización. Hoy solamente le queda a la provincia el sistema de abasto del consejo enmarcado en Arimao, donde el río se llevó toda la fuente de abasto. Hoy ya ha construido un nuevo pozo, ya se le hizo las operaciones, ya está bien caracterizado ese pozo y en la tarde de hoy se está culminando de montar la bomba que va a dar el servicio de agua a ese poblano. Solo 19 familias pertenecientes a los municipios Cruces y Abreus aguardan por la rehabilitación de sus viviendas, aunque en el territorio continúa la pesquisa sobre el estado del fondo habitacional en consecuencia con tales riesgos. Por otra parte, Cienfuegos tiene zonas en las que se imposibilita el acceso debido al estado de sus vías. Tenemos una afectación en la cual se trabaja y es en el puente del kilómetro 213 de nuestra autopista nacional, trabajo que es acometido por los compañeros del ECOID número 2, con refuerzo de otros organismos en la provincia. El puente de las Brisas, que tuvo daño, está también el puente de Arimao, que tiene trabajo por hacer en los aproches. Y así un grupo de obras de fábrica que están identificadas y sobre todo en la montaña. Mientras, prosiguen los trabajos para la recolección de aguas oleosas en la bahía, donde aún no se estima el impacto que ocasionó el derrame. Está controlado, está confinado el desecho que aún nos queda por recoger, y que con el apoyo tanto de jóvenes, trabajadores, se han hecho movilizaciones con los diferentes sindicatos, personas que también del Ministerio del Interior que entraron a apoyar reclusos. Es decir, que hemos sumado voluntades y esfuerzos, entre todo para nosotros en el menor tiempo posible poder estar evitando que se nos vuelva a concretizar estos asuntos. Incidente que deja la alerta sobre múltiples situaciones que pueden generarse en una provincia con amplio desarrollo industrial, prever los riesgos sigue como el principal propósito para salvaguardar las vidas, así como los recursos naturales, económicos y financieros del territorio. Mayelin del Sol, Notisur.